Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos de nuevo a mi oficina aquí en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Hoy, el 30 de mayo, estamos celebrando algo muy bueno aquí en el Arquidiócesis. Tuvimos la ordenación de siete hombres en la Catedral de San Pablo. Cinco que van a servir aquí para nuestro Arquidiócesis. Y dos que van a ser sacerdotes por la Congregación Pro-Eglesia Santa, originalmente una congregación de Perú, pero ahora ellos están sirviendo aquí en St. Paul, Minneapolis. Además, hoy es el quinto aniversario de la ordenación de mi amigo, mi hermano, Padre Bruno. Entonces, por favor, ruega a Dios por él. Bueno, nosotros estamos en un tiempo muy fuerte, muy triste, muy pésimo a causa de todo lo que está pasando en el Estado, en el país, en el mundo. Entonces, encomendamos nuestras oraciones, nuestra esperanza a nuestra Madre María Santísima. Y para que nosotros podamos estar más cerca a su Hijo amado Jesús, ya aquí tengo el crucifijo en mi oficina. Un recuerdo de su amor crucificado, pero también alrededor son las mariposas, que son señales para nosotros de su resurrección. Bueno, a nuestra Madre pedimos en nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor les bendiga a ustedes, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuídense. Chao. Hasta luego.